Para que estudiantes de nivel básico en Sonora eviten largas filas en el trámite de renovación de su tarjeta UNE Transporte, la Dirección General de Transporte del Estado hizo un llamado que acudan este mes a los centros de credencialización, esto para que al regreso a clases no queden exentos de los pasajes gratuitos. La invitación es para los estudiantes de kinder, primaria y secundaria, para que aprovechen sus vacaciones y acuden a realizar la renovación de su tarjeta UNE, y que no se esperen a lo último y eviten largas filas que se hacen en el mes de agosto. El trámite es rápido y sencillo, ya que solo se debe de llevar la boleta de pase de año o de inscripción al nuevo nivel. Hay que aprovechar el periodo vacacional, acudir a nuestras instalaciones y realizar el trámite, y gozar de esos beneficios. Si hubo cambio de este, si revalidan una vez iniciando el ciclo escolar, deberán presentar constancia de inscripción al nuevo ciclo. La revalidación para el nivel básico es hasta el 31 de julio, lo que no quiere decir que no se pueda acudir después. Los alumnos que cuenten con su credencial vigente tienen el derecho a dos pasajes diarios gratuitos de lunes a viernes, durante el calendario que marca la Secretaría de Educación y Cultura. En vacaciones, días festivos y fin de semana, con la credencial UNE, transporte vigente, acceden a tarifa preferencial, que es de cinco pesos. Con información de Martín Vallejo, Gualpe, Teya Hecha, Mega Noticias.